qué pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo de 12 2.0 en el que seguimos haciendo las misiones de alineamiento de bondad y como no hoy toca la número 21 que se llama como anillos a los dedos más o menos facilita como siempre te dan camas te dan experiencia tienes que moverte un poquito por el mapa hacer diferentes cosas y tal y bueno ya sabéis al final hay que ir a más giro completar la misión porque lógicamente si no la misión no está completada así que ya si os gusta el vídeo dale a like dale a suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo cheito es que 20 anillos de agilidad ya ha pasado ahí he comprado la ofrenda de hoy por 20.000 camas vale pero se ha comprado 10 pieles de escupe fucs lo explico he comprado 10 pieles de escupe fucs por 20.000 camas y bueno entrego la a esto la ofrenda de la almanax y pongo que vendo vendo la ofrenda lo que me queda o sea los a las otras cinco pieles que me quedan las vendo y he puesto vendo ofrenda me coge uno y me dice a cuánto digo 10.000 camas me las ha comprado me ha salido redondo me ha salido redondo he perdido cuánto o sea con el dinero que me han dado en la ofrenda he perdido por 2.500 camas me ha salido redondo madre mía esto lo hago yo otra vez no me sale os lo digo a ver dónde está aquí que no lo veo aquí anillo de agilidad pero no es el mismo o sea a ver voy a mirar a ver qué puedo hacer para subir porque también me me interesa subir me interesa me interesa porque después estas cositas las rompo pero claro algo que sea cenizas eternas están caras y si tengo reliquias de inkarnam y el hierro son 20 serían 60 reliquias y 20 de hierro pero quería subir o sea estaba viendo para subir un poco pero antes de hacer el eso entonces no sé cuál no sabría cuál hacer es el fortesco puede ser no sé yo creo que va a ser mejor que me que yo los recursos y invitas en un joyero y ya está más fácil entonces hemos dicho 60 reliquias y de hierro y de hierro gente creo no esto es uno por 20 60 y 20 vale porque si tengo que buscar otro y todo eso ya me va y eso ya lo hago yo en otro momento ah bueno 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 qué vas a hacer ahora Chaffee es que eso es lo que estuvimos hablando el otro día que mover todos los personajes a la misma vez te cansa antes si estoy aquí en el taller ah bien bien pensado bien pensado bien pensado Chaffee si claro anda nivel 23 anda nivel 26 muchas gracias tío muchas gracias uy ese número ese número está muy ese número no pero está bien hombre poco a poco poco a poco se van subiendo las cosas el número mágico para los que tienen pareja porque si no tienes pareja no puedes hacerlo ¿no? bueno con pareja o con otra persona digo ya es una cosa de pareja ¿no? es una cosa de dos tú solo no puedes hacer el 69 así que te falta alguna costilla claro eso sí pero es un pero a lo que me refiero que es un acto de dos tú solo no puedes además yo ya no estoy yo ya soy viejo para eso hombre ¿dónde se compra el pan? pues en la panadería chicos no digas eso no digas eso no me seas tío vamos a ver vamos a ver conveniencia Farley Sika Ingas de que cedan gratuitamente aquí no es aquí no es aquí no es eso otra persona vence a una larva pantera ya de vera cerealera y fúngica yo ocupado no estoy haciendo esta misión ahora de alineamiento no ya hombre claro o sea pero hombre si tu novia o tu novio pues lo que hace más veces ¿no? ah no venga voy a Zastro vale me pongo por aquí vale te paso ah bien te lo paso eso ¿no? no sé si necesitas algo más creo que no vale 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 sin problema tío tú cuando puedas cuando ya veas que no lo necesitas o lo que sea ya me lo digo vale 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 perfecto Tofi muchas gracias por dejar el ojito ahí mientras que haces otras cosillas vamos a ver vamos a ver donde está la larva esta aquí al toque al toque alto alto que dices ¿sabes? y yo me lo he creído o sea yo pensaba igual tendrá ciento y pico doscientos de vida cuatrocientos como mucho sí sí ya 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 hombre pero tía cuando he visto mil de vidas digo que cabrón ay qué bé ya no gracias que tiene mil de vidas madre al paso que voy subo tengo que voy casi un nivel por día cuando me pongo hace cosas así de NBA y todo eso voy casi un nivel por día ah toda la vena que hay aquí para vender vale vale no ha sonado pero te voy a decir ha tardado en sonar ha tardado en sonar no me has asustado te lo digo pero pensaba que se habían caído que estaban caídos los servidores no 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 es que iba a decir creo que los servidores están caídos por eso no suena pero no es que ha sonado tarde de normal cuando se ve en el chat suena y si me pilla mirando el chat no me asusta lógicamente porque no he leído claro pero ahí ahora por ejemplo en cierta forma después de decir pues si te has asustado ¿cuánto tiene Chaffee? ¿y este dónde está? no pero es lo que te digo que tú coges y vale ha salido en el chat ya me lo esperaba pues ves haciéndolo poco a poco por si a lo mejor una semana no puedes o lo que sea yo te daría eso te daría ese ese consejo y no tarda y no veo el chat a lo mejor me puede me puede asustar a lo mejor y si me asusto pues lógicamente ¿por qué pasa? porque te tengo que regalar la suscripción aquí al canal bueno yo te digo que Negris lleva mucho más y no lo he conseguido pero quien sabe pero quien sabe ah bueno pues también es otra opción un Chaffee pero que os digo quien sabe a lo mejor me conseguí asustar y yo que sé pues habla el 123 chaffee Gracias por ver el video.